¿Tú me preguntas qué onda con Estefanizales? La verdad siempre es un enigma, un misterio y siempre la gente quiere saber lo que he vivido. Estoy contenta de que es un hombre maravilloso. Y compartimos muchas cosas. Uy, es una superchava, la conozco hace miles de años. Después de que Silvia Pasquel compartiera que su hija Estefanizales se encuentra bastante bien y eso en parte que tiene una nueva relación, parece que el causante de este buen momento en la nieta de Silvia Pinal parece que sí es Humberto Zurita, quien de manera contundente confesó que sí tenían un romance. A través de una entrevista en el programa de Todo para la Mujer, el actor confesó, ¿Tú me preguntas qué onda con Estefanizales? Lo único que yo te voy a decir es, la amo, punto, ok, listo. Todo lo demás está ahí, digan lo que digan. Minutos antes, Humberto Zurita había hablado muy extensamente de Estefanizales en el show Mamás Felices. Incluso comentó cómo era la relación de Estefanizale con la expareja de Zurita, Christian Bach. Él mencionó, Estamos pasando un muy buen momento, yo quiero muchísimo a sus hijas. A Michelle la conozco desde niña. El protagonista de El Galán compartió que conoce a Estefanizale desde muy pequeña, desde aproximadamente cuando tenía 20 años. Además comentó, La veía como una amiga que participaba con nosotros en diferentes proyectos. Se hizo muy cercana de Christian Bach. Yo no sabía. Ahora que me platica, ellas tenían una relación muy íntima. Además, Humberto Zurita también compartió que él no se niega al amor, porque la vida sin él no tiene sentido. Además comentó, Me la estoy pasando muy bien y yo a Estefanizale la quiero mucho desde hace muchos años. Después de estas declaraciones de Humberto, le tocó a Estefanizales romper el silencio. A través de su cuenta oficial de Instagram, con una fotografía en la que honestamente se ve muy guapa y relajada, con un vestido rojo plisado de falda larga y escote de hombro, ella le dedicó a Zurita un mensaje sencillo y muy directo. Esto tras todas las declaraciones que ha ofrecido el actor, en las que se confirma su amor. Y después de lo que reveló Pascal, ella escribió, Te amo igual, HZ. Como obviamente una publicación en su Instagram no bastaba, ella también lo publicó en sus historias. En esta, Salas acompañó su imagen y mensaje de la canción, Feeling Good, de Nina Simone. Sin perder el tiempo, Zurita hizo repost, lo que ya nos deja súper en claro, que hay una relación amorosa, porque obviamente están bastante cercanos. En los comentarios de la publicación, los amigos de ambos han escrito respuestas de total apoyo, felicitando a la feliz pareja, asegurando que hacen un excelente dúo. Algunos de estos comentarios dicen así, Qué hermosa, te mereces toda la felicidad del mundo. Me alegra mucho por los dos. Los dos merecen un amor bueno, un amor bonito. Felicidades y muchas bendiciones. Me encantan como pareja. Felicidades por tener tan buen gusto. Hacen una hermosa pareja. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.